Y cambiando de tema, el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, llegó a nuestra ciudad y participó de una charla magistral en la Universidad Nacional de San Agustín. A la salida justamente de este evento, sufrió un altercado cuando un grupo de personas le lanzó insultos y le recordó los lamentables sucesos ocurridos hace 13 años en el denominado Arequipazo. A su salida de un evento académico, el expresidente Alejandro Toledo fue increpado y recibió calificativos de duro calibre. Esta fue la reacción de un grupo de ciudadanos minutos después de que el expandatario abandonara el aula magna de la ONSA durante su visita a Arequipa. En tu gobierno sería el Arequipazo, ¿no te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mataron estudiantes de la universidad. Quintanilla y Talavera, presente, presente. A 13 años del llamado Arequipazo, estos pobladores intentaron recordar así al exmandatario las dos muertes de los estudiantes Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Talavera Soto durante las protestas contra la privatización de las empresas EGASA y EGESUR. Yo estoy hablando de temas de política de Estado y estoy en un centro académico y sería irreverente de mi parte entrar a la política de coyuntura. Entonces yo le pido disculpas. Toledo evitó opinar sobre este y otros temas de coyuntura. Durante su discurso que por momento se tornó político, exmandatario de la República se autocalificó como un presidente agricultor. No obstante, reafirmó su posición a favor de la minería siempre y cuando ésta se desarrolle con responsabilidad. No hay que desestimular las inversiones, pero hay que exigir que cumplan su responsabilidad el asocio medioambiental y que compartan las ganancias con las comunidades campesinas. Tras este mal momento Toledo optó por retirarse presuroso para editar una nueva conferencia magistral en una universidad privada. Ya nos comunicamos, ya nos comunicamos, ya nos comunicamos. Pau.